El reino del revés El reino del revés Acá lamentablemente durante muchísimos años Por un tema ideológico en este país Se ha incrementado mucho la teoría de una persona Que ha hecho mucho daño en lo que es la justicia argentina Que fue una persona como Eugenio Zaffaroni Que ha permitido y ha inculcado Una gran mayoría de magistrados y de fiscales Estar y vivir a favor de la delincuencia Está bien, pero tenés leyes que te lo favore Porque vos podés tener a quien quieras que lo inculque Pero si vos no tenés una ley Que al juez le permita Que el violador esté en la calle Que el chorro esté en la calle Vos podés tener 18 Zaffaroni Pero no tenés leyes Yo coincido Pero eso es una reforma Mirá El enfoque es a largo plazo Lo que vos estás planteando Que es una reforma legislativa Que sería lo ideal Pero por qué a largo plazo ¿Cuánto tardás? Tardás mucho ¿Por qué? Tardás mucho Pero el tema Veamos mientras tanto ¿Sabés cuántas Micaelas más va a haber? Muchísimas ¿Sabés cuánta gente va a haber como este juez Que va a permitir excarcelaciones? Si no se corta con esta joda De permitir que esta gente salga y salga y salga Esto va a seguir continuando El tema en este caso es bastante particular Porque no es un delito común El tema de la violación seguida de muerte La violación igual todavía no está acreditada Pero todo indica que va por ese camino Las pericias estarían terminadas El día de mañana Tengo entendido por la gente Y el área criminalística de la policía de Entre Ríos ¿Cómo se inicia un tema así? O sea, es mucho más complejo De lo que la gente cree Cuando vos condenan a una persona por violación La gente Estábamos escuchando todo el tiempo Prestigiosos profesionales Dicen No tiene recuperación Va a volver a reincidir Pero algo hay que hacer Como Estado Algo hay que hacer Por más que el clamor público Quiera colgarlo No, déjalo preso Por ejemplo 9 años tenía nomás En este caso En este caso Esta persona Gozaba de Dos salidas transitorias O sea ¿Qué se hace con este tipo de personas? ¿Se las mete preso? ¿Se las mete en un instituto psiquiátrico? Para que se puedan recuperar Está claro Que no puede haber estos personajes sueltos Sí o sí tienen que estar detenidos Y ahí nos tenemos que replantear Qué sistema de detención le aplicamos El sistema actual Que es un sistema donde Se rejunta a un montón de delincuentes Que lo único que hacen Es una escuela del delito Con un servicio penitenciario Que vos sabés que no asiste en nada A esto El servicio penitenciario Sabés como lo hemos hablado Varias veces El servicio penitenciario Lo único que hace es Encarcela Separa Y fomenta que la delincuencia Se siga formando Con las escuelas De la escuela del delito Que soy la cárcel ¿Qué se hace con este tipo de personajes? No tiene un tratamiento ¿Sabés que no tiene un seguimiento? Pero por lo pronto No me lo dejes en la calle Pero yo estoy totalmente de acuerdo Yo tengo una postura Bastante mucho más rígida Y no solo dejarlo en la calle Porque si el Estado No nos lo puede solucionar No te lo podés devolver a la sociedad No puede haber un mamarracho judicial Como este juez Que permita Con una ligereza absoluta Porque esto es como decir Existe la pena de muerte Claro que existe El tema que los jueces Como este Firman una sentencia de muerte Lo que no se sabe es Es como una ruleta ¿A quién le va a tocar? Ni cuándo Está bien Vos sabés que alguien Es seguro que va a matar O va a violar O va a destruir Ahora Terminemos con esta Lo que pasa es que hay una corriente Muy doctrinaria Dentro de la justicia Que esto hay que decirlo Porque si no es seguir tapando todo Siempre el problema es la víctima Siempre Yo escuchaba personajes El otro día hablar de esto Y decían Pobre Seguramente el violador Habrá sido abusado Chico Flaco Yo soy la sociedad Yo no tengo por qué bancarme esto Ni el resto de la gente Tiene por qué bancarse esto No es solamente la falla del juez No es solamente la falla del poder legislativo Que tiene que cambiarlo Falla el sistema También de tratamiento Porque vos cuando encerrás a una persona Como este Como te decía recién No le podés brindar ningún tratamiento En otros países mucho más avanzados Que esto A los casos de violación No salen en 7 No solo que no salen Sino que se los sigue durante un montón de tiempo Con un tratamiento psiquiátrico De detención Y tenés un registro de violadores Tenés un registro de violadores Tenés un registro de bancos de ADN Las cosas funcionan de otra forma Esto no se sabía que iba a pasar Pero claro que se sabía ¿Sabés la cantidad de jueces como estos hay? ¿Puede ir preso el juez? Primero hay que pedir la destitución Mediante un juicio político Más allá de la destitución Pero no puede ir preso Porque está dentro de la ley Porque no cometió un delito el juez Claro, no cometió un delito Él tiene facultades Lo que pasa es Pero estaban las recomendaciones De los peritos psiquiátricos Claro Pero te cuento Te cuento cómo es el sistema Cuando hay una condena Y la persona es condenada Interviene después de que el tribunal Dictó su condena Un tribunal de ejecución penal El juez de ejecución penal Lo que va a hacer es Tratar de que esa pena sea cumplida Y que todos los procedimientos sean normales Y hace un seguimiento De la ejecución de la pena Es este juez el que permite Que esta persona salga Para eso lo que se hace Se pide informes ¿Quién puede controlar o decir Cómo está la persona? La gente que lo cuida En el lugar donde está detenido Lo quiero hablar en un lenguaje llano Para que la gente lo pueda entender Hacen un informe El servicio penitenciario federal En este caso provincial Informa la conducta que tiene Y pone Esta persona puede ser Está apta para esto Tiene tal puntaje en conducta Bla, bla, bla Si bien no es vinculante El juez puede agarrar ese informe Y decir No, tenemos un informe negativo Del servicio penitenciario No es recomendable Que esta persona vuelva otra vez A estar en contacto con la sociedad Acá había tres informes ¿Pero no tiene ninguna consecuencia Desoír estos informes? No, porque no es vinculante, Ramón Por eso, bueno Ahí volvemos a cambiar la ley Por eso, no es vinculante El juez puede tomar el informe Y decir Bueno, gracias Como hizo en este caso A libre interpretación, digamos No debería ser vinculante Ahora, Juan Pablo No ¿Está la sensación? No, porque ¿sabés qué pasa? También volvemos a decir El huevo de la gallina El servicio penitenciario Muchísimas veces Que es un servicio que tiene Que goza de muy poco prestigio De muy poca formación y capacitación Y donde está infectado Por un nicho de corrupción infernal ¿Sabés qué pasa en la práctica? Mira, yo hago derecho penal Hace muchos años Y con vos hemos hablado Algunas veces también de esto Los informes se venden Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona está a punto de... El servicio penitenciario Pero el del perito El del perito psiquiátrico Pero Antonio El del fiscal no Coincido Pero Dieron negativos Dieron negativos Pero los servicios Los informes del servicio penitenciario Muchas veces Hay unos muchachos Que hacen una hermosa caja No tengo dudas Y los cobran por eso Depende de eso La libertad Claro Es vergonzoso La verdad Esto que pasó Juan Pablo Yo digo Me resulta como te escucho Y como incoherente Como si la justicia argentina Fuera incoherente Por un lado La figura del femicidio Tan fuerte No, no entendiste mal Es incoherente ¿Cómo puede ser? Digo, invitando casi Por un lado Estamos peleando Por el tema del femicidio Ni una menos Y arriba del escritorio Tenemos casi el manual De instrucciones Para poder cometer un delito Reincidir Y que no pase absolutamente nada ¿Querés algo más incoherente Que esto? ¿Sabés cuánto nos va a costar Como sociedad Tener a este A este personaje Siniestro detenido? Entre 40 y 50 mil pesos Por mes Que los vas a pagar Vos, Antonio Él, yo Todos ¿Cuánto nos costó El juez mensualmente? Por eso 50 mil pesos por mes Nos va a costar Mantener a este Personaje detenido ¿Y no te parece Más incoherente todavía? Que haya un sistema Que hoy Y esto habla en detrimento De mi profesión Pero lo digo como ciudadano Esta persona Va a tener un defensor oficial Los padres de Micaela Tienen que pagarlo No van a tener un defensor Porque no se están defendiendo Sino que van a tener Que poner una persona Que hereye seguramente Al Estado Bla, bla, bla Y no van a tener que costear Porque el Estado No le va a brindar La asistencia ¿Sabés qué hubiera pasado? Y ahí Te puedo dar Mirá Yo tengo muchos casos En mi estudio De violencia de género En los casos De personas De mujeres Que son Intentadas Atacar Por violación O que las quieren lastimar O que las lesionan Y cuando se intentan Las mujeres se quieren defender Capaz con lo que tengan a mano Con un matafuego Un cuchillo De cocina O lo que sea Terminan procesadas Y las denuncian O sea Vos me hablabas de incoherencia Todo está al revés Hasta que no pongamos El ojo Donde tiene que poner Si la delincuencia Sea sacudida Lo digo en términos jurídicos Como corresponde Y los ciudadanos De buena fe Que somos la gran mayoría Del país No te quepa duda Que somos la gran mayoría Del país Los que queremos Vivir en paz Los que queremos Que las cosas se cumplan Los que queremos Una justicia Que actúe rápido Que un tipo Que violó No salga más Que un tipo Que mató No sea la víctima Bueno pero entonces En el corto plazo Es donde hay que cambiar La ley Es el Perdón Es el victimario No te das cuenta Cuando hay casos Como Por poner un ejemplo Conocido Cuando fue por ejemplo Lo de Babio Checopar Lo de Babio Checopar Una locura Le entraron a la casa Y encima había gente Que le decía Asesino ¿Qué hay que dejar hacer Ante un Estado docente? El Estado no te protege No te cubre ¿Qué hay que hacer? Dejarse matar Para después te digan Igual en otra víctima Es la inseguridad Cuando vos Estás totalmente Indefenso Cuando el Estado No te auxilia De ninguna forma Ni a través De la materia preventiva Ni represiva Del Poder Ejecutivo Y mucho menos La judicial Donde hay Fuera judicial Que están colapsados Por completo ¿Qué hay que hacer? Tener esta política Permisiva De decir Y bueno Pobres chicos ¿Qué lo habrá llevado A hacer eso? ¿Sabes cuántos Babio Checopar ¿Sabes? Yo te digo Babio No lo conozco Pero te hablo Del caso emblemático ¿Sabes cuántas Micaela va a haber? Hay que terminar Los medios de comunicación Esto tiene una gran responsabilidad No todos Pero tiene una gran responsabilidad Porque cuando una persona Se defiende De un ataque injusto Y que es contrario a la ley Y lo hace legítimamente Como lo marca Y lo faculta Porque los ciudadanos Tienen la facultad De poder defenderse legítimamente Como marca la ley No es que es un justiciero Justiciero es otra cosa Los medios de comunicación Viene la estigmatización ¿Qué es un asesino? ¿Qué es esto? Y cuando agarran estos tipos Estos violadores Esta gente Estos asesinos Que entran a una casa Y se limpian Una familia entera Y después te dicen Y bueno Lo que pasa es que Estabas sin trabajo Lo que pasa es que La sociedad los excluyó Que hay una política de inclusión Pero no se puede permitir Que esta gente Vuelva a estar en libertad Eso es lo que quiero decir No se lo puede permitir Juan Pablo Muchas gracias por la visita Antonio Un placer estar acá con ustedes Gracias